Te creo Ay, no Ay, ay, mi sorakona, tú es como un varón Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí Cállate, pero al menos disfruto el té Cállate, maldito virgen Soto te ganan de esa Es divertido estar contigo, Yuri-chan, porque no hay nada Es divertido estar contigo, ¿no? Es divertido Me alegro Chicos, estoy llorando Es tan pero tan adorable Es tan pero tan adorable Es... 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 Es...